Hola, vamos con la ingeniera Laura Morejón, quien es una persona que ha estado dedicada a formar líderes aquí en el Colegio Maldonado. Coméntennos un poco sobre las condiciones, los valores que deben tener, digamos, una persona para ser un buen líder, un buen candidato, a propósito que ya se aproximen las próximas elecciones. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder dar a conocer algunas de las cualidades que los candidatos deben tener. Lo primordial que yo siempre he compartido con mis alumnos es el valor humano. Una vez que tenemos el valor humano, nosotros podemos triunfar en cualquier aspecto de la vida. Es decir que nosotros al momento de escoger a una persona que esté postulando para un cargo público, lo principal es conocer su trayectoria. ¿Qué ha venido desarrollando? ¿Cuál ha sido su valor humano durante toda su vida? Es decir que vamos a escoger a la persona que sea ideal cuando llegue a un lugar, a un sitial que se dedique a servir y no a servir. ¿Qué es lo que necesitamos los ciudadanos? Los ciudadanos necesitamos a alguien, a una persona que llegue a generar fuentes de trabajo. No queremos que nos den el pescado. Nosotros queremos que nos enseñen a pescar. Es decir que se cree fuentes de trabajo, que se movilice la actividad económica, cultural y turística con la finalidad de que Chivorazo pueda mejorar tanto en infraestructura, en salud, en educación y en muchas actividades que hoy por hoy vemos un aspecto deficiente. ¿Hay opciones para lograr ese objetivo? Realmente, pues, si llega una persona, un líder comprometido que conoce el camino e indica a su grupo y llega en grupo, pues sí vamos a tener éxito. ¿En cuánto tiene que ver, digamos, por ejemplo, al turismo? ¿Hay sitios de mucha atracción aquí en la ciudad que se puede aprovechar o no? Aquí tenemos en la provincia y en el cantón muchos atractivos, tanto naturales como culturales, que no han sido aprovechados de una manera adecuada. Nosotros, si es que generamos esta actividad turística, vamos a tener un beneficio muy grande para la colectividad de Rioja, para el aspecto económico. Vamos a dinamizar esta actividad. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a ver beneficiados. Somos la ciudad de las primicias y ¿por qué no seguir trabajando en este aspecto que para un venidero será la principal fuente de ingresos? A la hora de decidir el voto, ¿es el momento de reflexionar para buscar un buen líder? Debemos reflexionar. Ojalá nos den la oportunidad, mediante los medios de comunicación, de conocer claramente cuál es el perfil de cada uno de los candidatos. De llegar con ese perfil a la ciudadanía, de que existan debates en donde nosotros podamos estar presentes para poder decidir nuestro voto. Así somos, así somos, diario la prensa.